Pero cuando hagan la chelcha, al que diga yo, Irland, tú lo pones. Pero cuando hagan la chelcha, al que diga yo, Irland, tú lo pones. En esa pregunta, me ponen en la otra, en esa que Jimmy dijo Lebron, no. Gen. Deboll. No, no, me duele, me quema, me lastima. Morebo Banduli. F***ing delicious. Los dos. Merengue. Reta, avisa. En el sol. Iphone. Batia. Dominicano. Totone. Pelicula. Yelkin. Cristiano Ronaldo. Play Station. M.O.B. Playas. Intergran. Netflix. Is. Is. Big Bang.